¿Qué es el sistema de precios? ¿Qué es el sistema de precios? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo funciona? Originalmente, la gente intercambiaba sus cosas a base de trueque. Te doy tantas manzanas a cambio de una piel. Entonces, el precio de la piel eran tantas manzanas, porque con las manzanas estaba comprando la piel. Y el que estaba entregando la piel estaba comprando unas manzanas y el precio de las manzanas eran la piel. Siempre una compra-venta son dos compras y dos ventas. El que está pagando está vendiendo con lo que paga y comprando con lo que el otro le paga a él. Siempre es un mismo acto la compra-venta. A medida que va avanzando la cooperación social y la gente se va dividiendo las tareas con la esperanza de obtener más a cambio de lo que cada quien puede obtener con trabajo propio. Porque si puede obtener más con trabajo propio, pues ¿para qué va a cambiar? Pero la división del trabajo pronto permite, en la evolución de la sociedad, las personas se dan cuenta de que van a tener más si se especializan, si se dividen el trabajo, su productividad va a aumentar y entonces van a ocurrir los intercambios. Los intercambios van a ocurrir porque la gente aprecia las cosas en forma distinta. No hay un valor objetivo para las personas. Todas las personas aprecian lo que van a recibir más que lo que van a dar. Si no, no intercambiaría. Ninguno intercambiaría para estar peor después del intercambio que antes del intercambio. Todos actuamos para mejorar nuestra situación en todo lo que hacemos todos los días. Si tenemos hambre, comemos para mejorar nuestra situación. Y si ustedes piensan, todo lo que se hace el hombre es para mejorar su situación. Pues pronto empieza el intercambio indirecto y se empieza a establecer relación de precios entre las cosas. Por ejemplo, 12 manzanas igual a una piel. Entonces ya se sabe más o menos que si uno quiere comprar una piel tiene que tener 12 manzanas. En tal forma que todos los días, todos los precios están cambiando con relación a los otros precios. Porque el mundo es dinámico y nunca hay un día que sea exactamente igual al otro. Todo va cambiando. Si nosotros recordamos la estructura del mercado que siempre nos es útil en todas las explicaciones, tenemos los dueños de recursos incluyendo como recurso las habilidades y talentos de cada persona. tenemos los consumidores que somos todos. Todos somos dueños de recursos. De algún recurso. De algo tenemos. Todos somos consumidores. Porque los recursos los vamos a emplear para consumirlos. Consumirlos no quiere decir que se acaben necesariamente en forma inmediata. Consumirlos quiere, es una otra palabra para decir, disfrutarlos, beneficiarnos de ellos. Que ya no los estamos usando para otra cosa. Porque si estamos usando un recurso para obtener otra cosa, eso es una materia prima. Eso se vuelve un recurso. Cuando consumimos, ahí termina la cosa. Y en medio están los empresarios que se dan cuenta que los precios que están aquí inclusive ya combinados y quizá transformados son menores que lo que esta gente está dispuesta a pagar. Él está especulando que los precios de esos recursos en este mercado de bienes es mayor que en este mercado de recursos. y entonces el empresario es el que está tratando de coordinar a los dueños de recursos con los consumidores. Y está especulando porque él no sabe realmente qué es lo que esta gente va a querer después de que haga todo el proceso. Él cree por la experiencia reciente y por su inteligencia cree que esta gente van a querer lo que él está produciendo con estos recursos. Ya sean servicios, servicios médicos, servicios de ingeniería o bienes reales como carros, etc. Ahora, todo este sistema está coordinado por los precios. Los precios tienen esa función. Coordinan. Coordinan transmitiendo la información pertinente. Información sobre cualquier cosa es infinita. nadie sabe ni tiene toda la información que se necesita para hacer este pedazo de yeso. Nadie la tiene. Y es tan vasta que solamente una supermente podría, solo Dios podría tener toda la información. Porque en el yeso está incorporado hasta el precio de los tractores y de las llantas que llevaron la materia prima de donde estaban a donde está la fábrica de yeso. Y el precio de las llantas de donde estaba la materia prima para hacer el tractor. Y el precio del trabajo que se necesitó en cada etapa de cada uno de los ingredientes que tiene. Y tiene una gran cantidad de ingredientes que de alguna manera se escogieron en vez de otros. y eso es muy importante la selección de los ingredientes que están aquí metidos. ¿Cómo se hizo? Pues se hizo mediante lo que llamamos el cálculo económico que es otra función del sistema de precios que nos permite comparar opciones distintas de cómo hacer las cosas. Y como sabemos que los recursos no son ilimitados que son escasos que en algunas partes hay y en otras partes no hay y que a medida que se extrae un recurso de la tierra la calidad que se extrajo hace un año es distinta a la de este año. Y si se está sacando una mina que va para abajo cada vez está más lejos y surge una mina nueva y surgen nuevos medios de transporte y todo está en proceso en un proceso dinámico que no puede ser extremadamente desordenado. Es un poco desordenado en el grado que somos ignorantes porque nuestro conocimiento es muy limitado con respecto a todos los hechos y cosas que existen que son infinitas. Nosotros sabemos un poco de algo del nicho donde vivimos y trabajamos pero todo lo demás no sabemos. Entonces como las cosas son escasas y no están ahí a la mano de todos en forma gratuita entonces hay que racionar. Ahí tenemos las tres funciones del sistema de precios y vamos a entrar en esas funciones enseguida o si no en la próxima cápsula. Pero por ejemplo coordinan coordinar quiere decir incluye la transmisión de la información pertinente. El ejemplo que uso bien mi libro que me gusta usar es el ejemplo de la señora que tiene su cafetería en Viena. Llegan ahí los parroquianos a comer pastelito y tomar su cafecito o su té. Pero no llovió en Nebraska. La señora no sabe tal vez ni dónde queda Nebraska. pero como no llovió en Nebraska ella tiene que achiquitar el tamaño del pastelito porque como no llovió en Nebraska hay menos trigo disponible en el mundo y como hay cosas que no se pueden achiquitar van a pujar el precio un poquito para arriba para que no se lleve el trigo que quedó otro. Entonces existe esa puja en el mercado de recursos donde los empresarios tienen que desplazar algunos que también quieren trigo tal vez no desplazarlos del todo pero si desplazar cierta parte de lo que van a utilizar que ahora se les reduzca su volumen tiene que desplazar a algunos aquí para tener el trigo para hacer el pastelito para los señores. entonces la señora como subió el precio del trigo porque hay menos y empieza esa puja tiene que hacer su pastelito más chiquito y como sabe ella que tiene que hacer el pastelito más chiquito y que lo tiene que hacer más chiquito para que otros usos del trigo más importantes que ese pastel no se les reduzca del tamaño no tiene que saber nada solo le llega el precio subió el trigo entonces ella tiene que calcular si quiero seguir haciendo los pastelitos del tamaño que los estaba haciendo antes les tengo que subir de precio porque tengo que pagar el trigo para hacer el pastelito si no lo pago no me dan el trigo o le puedo reducir el tamaño al pastelito para no tenerle que subir el precio al pastelito y tener el dinero para pagar la cantidad de trigo que tengo que comprar ahí por ejemplo vemos un caso de como en el precio está resumida toda información climatológica inclusive y como ahí ya está reflejado las prioridades que tienen los otros usos del trigo que tal vez están dispuestos a pagar un precio más alto el cual ella no está dispuesto a pagar ¿por qué no está dispuesto a pagar más? porque el parroquiano que llegue a tomar su cafecito también tiene límite su presupuesto entonces no llueve en Nebraska el señor de Vienna va a comer un pastelito más chiquito por el mismo precio que antes y ella va a hacer sus pastelitos más chiquitos ahora eso es absolutamente necesario para poder utilizar los recursos en orden de importancia que la sociedad le da porque si la sociedad le da más importante a tener el pastelito entonces va a ser otro uso de ese trigo el que se desplaza del mercado en alguna medida porque no se desplaza totalmente así como ella no simplemente dejó de hacer pastelitos simplemente usó menos trigo y se hizo menos pastel no es que no se haya hecho pastel entonces todo el mundo rebaja el uso de su consumo de aquellas cosas que por alguna razón relativa a otros recursos subió de precio o bajó de cantidad disponible todo eso lo coordina el sistema de precios entonces es importante transmite info pertinente porque toda la demás información referente al trigo a ella no le interesa no le interesa saber qué variedad de trigo están sembrando ni nada de eso no le interesa saber quiénes son los que están sembrando no le interesa saber dónde queda nebrasca porque si ella quisiera saber todo lo que hay que saber de todo no le alcanza el tiempo para hacer pastelitos entonces solamente le utiliza la información pertinente para ajustar al mundo al cambio de disponibilidad de cada recurso en atención al orden de importancia que la misma sociedad le da y cómo sabe uno qué importancia le da la sociedad pues porque los precios se pujan para arriba para ir desplazando los usos de menor importancia bueno pero qué nos permite otra función del sistema de precios es que nos permite el cálculo económico supongamos que vamos a hacer un producto A y para hacerlo queremos gastar la menor cantidad de recursos posible ya sea que nosotros seamos los dueños de los recursos o que sea un fabricante del producto A para venderlo todos tenemos la intención de economizar lo más posible de recursos ¿por qué? porque como son escasos todos los recursos que economicemos quedan disponibles para otros usos si nosotros no pusiéramos atención a la cantidad de recursos que usamos para cada cosa no nos alcanzarían y todos tenemos límite a lo que podemos hacer o lo que podamos comprar entonces necesitamos economizar vamos a producir un producto A nosotros sabemos que existen recursos M N O Q R sabemos que existen estos recursos y cuyos precios son 1 2 3 4 5 y que tenemos que que podemos producir A con cualquiera de estos tres recursos evidentemente vamos a escoger M N y O para hacer ese producto sería absurdo escoger estos que tienen más precios porque vamos a perder ahora supongamos que viene alguien que se cree sabio y que sabe cuáles deben ser los precios y que dice en el mercado es un desorden ahí nadie sabe qué está haciendo nadie entiende nada y los precios están todos equivocados y como a mí me eligieron por sabio que soy ahora como voy a poner yo los precios como hacían los socialistas entonces pongamos que ahora le van a poner los precios así se le ocurre así lo van a hacer y así lo hacían arbitrariamente porque es muy importante recordar que los precios ocurren en un mercado donde la propiedad es privada porque los intercambios libres que resultan en los precios son intercambios de cada quien de sus pertenencias claro que no directamente yo no voy a cambiar este saco por un pasaje en camioneta o un pasaje en avión porque estaría muy caro para un pasaje en camioneta pero para uno de avión anda anda por ahí entonces yo es mi saco pero en vez de ir a buscar algo que tenga equivalente valor con un pasaje mejor lo vendo y ahora intercambio mi saco con todas aquellas que compro con el dinero que me dieron por el saco pero en el fondo lo que estoy es cambiando mi saco por las cosas que fui a comprar así como todos cambiamos nuestro trabajo y lo que producimos por las cosas que vamos a comprar y por eso trabajamos y por eso las vendemos no para producirlas porque nadie produce por producir eso se llama deporte nosotros estamos trabajando para poderlo intercambiar y obtener otras cosas bueno entonces viene este este funcionario este funcionario y ustedes ya se habrán fijado que cuando los funcionarios son nombrados o electos inmediatamente su conocimiento se amplía de una forma extraordinaria y ya pueden decirle a todos nosotros que debemos hacer que no debemos hacer cuando debemos hacer etc entonces viene el sabio y pone estos precios estos precios son los que encuentra cualquiera que va a actuar en esa sociedad porque esos son los únicos precios que hay porque el gobierno los puso bueno entonces ¿cuáles recursos vamos a usar? porque necesitamos tres ¿cuáles tres vamos a escoger? pues obviamente vamos a escoger este este y este entonces vamos a usar N más O más Q porque uno va a gastar lo menos posible en producir A aquí está haciendo uno un cálculo con precios inventados artificiales distorsionados que no tienen relación a la relativa escasez de las cosas sino que son disposiciones de autoridad de acuerdo con su criterio de cómo debe ser el mundo entonces aquí nos costaba M costaba uno esta costaba dos entonces aquí nos costaba seis digamos pero en realidad de acuerdo con la con el mundo como es la relativa escasez de las cosas no las puede cambiar el hecho de que la persona dio la orden entonces N con relación a todas las cosas vale dos O en relación a las cosas vale tres y Q vale cuatro entonces ahora nos cuesta dos y tres cinco y cuatro nueve en vez de seis estamos perdiendo tres no lo sabemos ni lo podemos averiguar porque no los otros precios ya no existen los precios que se refieren a la relativa escasez de las cosas y las verdaderas prioridades de la gente ya no existen entonces no tenemos con qué comparar lo que sí sabemos es que ya no estamos optimizando los recursos del mundo porque ese señor que dio la orden o ese gobierno o esa secretaría de planificación como se le quiera llamar puede tener la inmensa cantidad de información que existe en el mercado donde todititos nosotros estamos influyendo el precio ninguno de todos puede controlar el precio porque son demasiados los actores que existen en el mundo relativo a las actividades que se están llevando a cabo pero uno si yo compro mañana una una canasta de manzanas y dejé de comprar otra cosa para comprar las manzanas pues el precio de las manzanas lo estoy empujando para arriba y el precio de la cosa que dejé de usar lo estoy empujando para abajo alguna influencia estoy teniendo tal vez es infinitesimal porque somos tantos pero alguna influencia estamos teniendo como no podemos afectar los precios en una forma significativa debido a la gran cantidad de actores entonces tenemos que tomar los precios en el mercado como están por eso se dice somos tomadores de precio nosotros no estamos fijando precios los precios ya están en el mercado y están formados por la interacción de miles y miles y miles de personas entonces no puede afectar el precio no los toma y en eso basa sus actos y si bien puede influenciarlos solo los puede influenciar muy poquito aquí uno toma los precios que dijo el señor o la secretaría de planificación y no tiene relación al estado actual del mundo y eso es lo que se llama cálculo económico donde decidimos lo que vamos a hacer desde el punto de vista económico según los precios que tomamos del mercado porque existen esos precios y porque esos reflejan las prioridades de la gente los presupuestos de la gente la escasez relativa de cada recurso etc y tomemos en cuenta que cada recurso tiene una cantidad de usos no solo un uso no existe excepto un recurso que solo tenga un uso y entonces ¿cómo se va a llegar a formar ese recurso el precio de ese recurso si tiene muchos usos? por ejemplo la electricidad tiene muchos usos y el precio es muy barato comparado con lo que a mí me costaría tener luz en mi casa pero no es tan barato comparado con lo que las otras formas de generar energía en mi fábrica ahí la electricidad tiene que ser más barata porque si no yo la genero cocina puede ser más alta porque mi opción siguiente es el propano o la luz prefiero a la luz calefacción no es muy competitiva la electricidad gana el propano pero en energía es mucho más barata la energía eléctrica para la luz que lo que tendría uno que hacer es tener suficientes candelas para sustituir la luz que le da la energía entonces hay dos usos ahí del mismo producto de electricidad pero que tienen distinta utilidad y distinto valor en cada mercado donde está compitiendo el cemento que compite con el hierro en las estructuras compite con el asfalto en las carreteras compite con la con la con el ladrío en las paredes en fin tiene un montón de gran cantidad de actividades donde compite con otra cosa no con la misma porque son usos distintos y se va a tener que establecer un precio ¿cómo se forma el precio? por ejemplo tienen ustedes en una columna de petróleo refinar petróleo lo que pasa en una refinería es que tiene una columna donde está metiendo petróleo crudo y de esa y de esa columna salen gas kerosene gasolina diésel asfalto y todo sale de la misma columna y todo lo que está saliendo ya venía aquí porque no pudo haber creado algo que no entró ahora ¿cómo se determina el precio del gas la kerosina la gasolina y el asfalto? no se puede no decir bueno convertí tantas toneladas de petróleo y salieron 5 de esto y 20 de esto y 50 de esto lo vamos a dividir por peso eso sería ridículo porque no tendría ninguna relación con el valor económico que cada uno de esos productos está agregando al bienestar de la sociedad y cambian la fuente de petróleo porque se acabó el petróleo que había llegado porque se volvió más barato el que viene de allá entonces las proporciones de estos productos van a cambiar y van a cambiar los precios no los puede cambiar porque el precio de mercado del gas no depende de esta refinería depende de miles de refinerías el precio del asfalto igual entonces todos esos factores ¿cómo entran a funcionar? ¿cómo se llegan a establecer los precios de las cosas? y todo eso se llama el problema del cálculo económico y eso solo se puede llevar a cabo porque tienen precios las cosas por ejemplo si la gente lo más que está dispuesta a pagar por el asfalto es 20 centavos de dólar 20 centavos por galón pues el que tiene la refinería no lo puede vender a 25 porque la gente lo más que está dispuesta a pagar es 20 por lo menos para cubrir cierto volumen de producción de asfalto y el precio tiene que ser tal que no sobre asfalto que no sobre querosina porque si no el productor de esto tendría que tener enormes tanques para guardar lo que no vende entonces si no lo vende le tiene que bajar el precio hasta que la gente que lo quiere comprar quiere comprar la cantidad que él está produciendo no es que él pueda decir este es mi precio porque la gente le dice ah está bueno ese es su precio eso es lo que usted quiere vender ah que bueno que lo quiera vender a eso ahora va a encontrar quien se lo compre entonces todo eso es posible porque existen precios que son el resultado del intercambio de propiedad privada de cosas que la gente tiene título de propietario si no lo tiene no surgen los precios porque si no es propiedad privada quiere decir que uno está entregando algo por orden de alguien del dueño del estado del gobierno y usted produce eso y le tiene que vender entonces resulta que terminamos con una estructura de precios de este tipo arbitraria donde van a haber colas para las cosas que no se produjeron en suficiente cantidad y van a sobrar inventarios de cosas que se produjeron en exceso entonces para que se coordine y se utilicen los recursos en la forma más eficiente posible todo el mundo lleva a cabo el cálculo económico y lo puede llevar a cabo solo porque existen los precios y existen los precios solo porque son el resultado de la interacción de toda la gente que está intercambiando su propiedad privada está diciendo yo estoy dispuesto a sacrificar esto para conseguir aquello es el precio que estoy pagando traducido a dinero en este momento conviene explicar la diferencia entre valor y precio que es el precio que encontramos en el mercado ya más o menos lo expliqué pero el precio es muy distinto al valor el valor se lo da cada quien a las cosas el valor es subjetivo en cambio el precio ahí está lo tomamos o lo dejamos ahora cómo cómo valoriza las personas y es importante ver cómo valorizan porque cuando están comparando precios de lo que tienen que dar o lo que van a recibir etcétera etcétera están comparando los precios con el valor que le dan a las cosas Warren Buffett el famoso inversionista dice precio es lo que usted paga valor es lo que recibe y siempre el valor tiene que ser mayor que el precio porque si no uno estaría perdiendo y como no hay una compra y una venta separada una de la otra el que está entregando el bien que está comprando el dinero con el bien aprecia más lo que está comprando que el dinero que está dando y el dinero que está dando lo está relacionando con el costo de haber devengado ese dinero entonces en realidad él está comparando lo que le costó adquirir el dinero el trabajo la ingenuidad y todo comparado con el valor que él le atribuye a lo que está comprando entonces tanto el comprador como el vendedor ganan porque los dos están comprando y los dos están vendiendo ahora como establecen las gentes el valor subjetivo las comparaciones de valor no se hacen en abstracto como digamos yo prefiero pescado a fruta uno nunca compara así todos tenemos acceso a algo de todo siempre comparamos con una un incremento de nuestras posesiones de una cosa con un incremento o una rebaja de nuestras posesiones de otra cosa siempre estamos comparando al margen se dice eso por ejemplo si si alguien se va a bañar a la playa a una playa desierta ahí no hay nadie deja toda la ropa amontonadita ahí en bajo un árbol se mete al mar y de repente pasa alguien y le roba toda la ropa y empieza a llegar gente entonces pasa por ahí un buen samaritano y lo mira aquel que no puede salir del agua y le dice bueno te voy a dar una prenda de vestir escoge entre esta camisa o este pantalón que prefieres pues obviamente va a escoger el pantalón le dice no fíjate que aquí traigo otra otra opción escogí otra vez ya el pantalón ya lo tenés ahora escogí otra cosa otro pantalón o la camisa le voy a decir dame la camisa bueno te voy a dar otra opción ya tenés eso ahora ¿qué preferís? otro pantalón o otra camisa ah pues el tipo ya está pensando en su closet ¿cómo lo va a balancear? entonces ahí dirá dame otra camisa para si tengo dos camisas por ese pantalón bueno fíjense que ya van dos veces que le da más valor a la camisa que al pantalón pero cuando ya le dio tres camisas y le hace la misma propuesta le va a decir no ahora dame un pantalón en ese momento ya le está dando más valor al pantalón que a la camisa es decir nadie compara camisas con pantalones todo el mundo compara al margen en comparación con lo que ya tiene si tiene diez pantalones y no tiene ni una camisa tal vez está dispuesto a dar tres pantalones para que le den una camisa uno nunca valoriza así en abstracto uno valoriza al margen si yo ya tengo diez pantalones y cinco camisas y tengo la opción de comprar otro pantalón otra camisa ¿qué voy a comprar? al margen voy a agregar el pantalón número once o la camisa número que corresponde pero no estoy sustituyendo camisas por pantalones estoy hablando de una cantidad adicional a lo que ya tengo o dispongo de eso se llama utilidad marginal porque el beneficio de cualquier cosa es al margen y eso está cambiando todo el tiempo que preferimos decía el profesor Kekaisen cuando daba clases en el teologado les decía a los futuros sacerdotes que prefieren comer o rezar 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 van a rezar pues regresar ¿qué prefieren comer o rezar? rezar profesor van a rezar pero el tiempo iba pasando ya les estaba entrando hambre llegaba el momento que les preguntaba ¿qué prefieren rezar o comer? comer porque ya habían rezado bastante a otros rezos no iba a hacer mucha más diferencia en cambio un poquito más de comida la que se habían comido en el desayuno era absolutamente de mayor valor mucho más apreciado entonces la gente está decidiendo todo siempre al margen subjetivamente basado en lo que ya tiene basado en el presupuesto de que dispone para adquirir más cosas basado en sus gustos o el de su mujer pero no del que le está proponiendo las cosas entonces el valor es muy subjetivo muy subjetivo y la gente que va a comprar algo valoriza las cosas al margen en cambio el precio está dado por el mercado y es objetivo entonces dice bueno yo esa camisa está muy barata pero yo ya tengo muchas camisas muchos pantalones y si me gasto eso en la camisa no voy a poder comprar otra cosa que quiero entonces no compra esa es la diferencia entre precio y valor ahora los precios tienen tienen valor sirven para algo porque son precios relativos no son precios en abstracto si por ejemplo yo les digo miren el precio de este saco es tres mil entonces me van a decir tres mil que bueno tres mil yenes bueno y cuánto cuánto puedo yo comprar con tres mil yenes pues puedo comprar aquello que vale mil yenes es decir me tienen que decir el precio de las otras cosas para que los tres mil yenes tengan sentido para mí porque entonces me están informando de cuál es el poder adquisitivo del saco uno piensa en cosas reales claro que no está consciente de que está pensando en cosas reales pero uno siempre está haciendo la comparación en términos reales y por eso es que en economía hablamos de precio real y precio nominal si uno llama a un trabajador y le dice mira te voy a pagar quinientos 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 que bueno quinientos marcos y que puedo yo comprar con quinientos marcos pues tal y tal cosa bueno es muy poquito yo no trabajo por él o si no dice cuál es la tasa de cambio tanto entonces lo traduce a que sales y entonces dice ah bueno entonces él me está ofreciendo tanto con lo que yo ya estoy acostumbrado a vivir y entonces lo acepto o no lo acepto pero tiene que ser precio relativo a las otras cosas no precio en abstracto porque eso no le hace sentido a nadie y va a tener que hacer mucho más preguntas de sobre de qué se trata por ejemplo en en mi librito yo tengo una tabla donde explico esto así por ejemplo tengo aquí varios artículos pan sombrero bolígrafo bueno voy a solo poner esos tres porque si quieren más compren el libro ahora vamos a poner aquí arriba un pan un sombrero un bolígrafo y digamos que bueno ¿cuánto le dan por un pan? pues un pan obviamente pero ¿cuántos panes tiene que dar por un sombrero? 10 y ¿cuántos por un bolígrafo? 5 eso son precios de mercado no valorizaciones de la persona eso quiere decir que un sombrero vale un décimo de pan que vale un sombrero vale un sombrero y que vale un medio bolígrafo bolígrafo vale un quinto de pan vale dos sombreros o vale un bolígrafo ahora podríamos hacer una tabla de equivalencias de esas pero es muy complicado eso estaría bueno si estamos haciendo trueques pero viene aquí entran los precios los precios nos reducen todo eso y podemos decir que el pan vale 10 centavos el sombrero vale un quetzal y el bolígrafo 50 centavos y esta tablita que son los precios relativos nos dice todo lo que tendríamos que hacer aquí con el millón de cosas que existen los millones de cosas que existen en el mercado los precios sustituyen esas tablas de equivalencia y nos dan el valor relativo de cada cosa no importa de qué se trata esos son los precios relativos la gente produce la mayor parte de las veces para intercambiarlo por lo que les va a servir ir a ofrecer algo a cambio de lo que los otros tienen en el mercado con eso está demandando uno uno demanda con lo que produce con los servicios que presta eso es con lo que uno está demandando yo quiero aquello y te ofrezco esto yo estoy ejerciendo demanda si alguien llega y le dice mira yo quiero tu carro va está bueno que me vas a dar a cambio pues fíjate que no tengo nada que darte acá entonces pues ahí se acabó el tipo no puede demandar un automóvil si no ha producido algo que le dé los medios para comprar el automóvil esta es la diferencia entre deseos e ilusiones y ejercer demanda la demanda se ejerce con valores con cosas que la gente quiere el que está el consumidor que es el último demandante está en este mercado demandando recursos indirectamente a través del empresario y el empresario está compitiendo en este mercado de comprador de recursos para satisfacer los deseos de este lo primero que tiene que saber el empresario es que quiere este no que quiere él eso es irrelevante ese empresario va a fracasar si hace pantalones morados de conchibolas amarillas que es lo que a él realmente le gusta se va a quedar con todos él tiene que hacer jeans si quiere si quiere salir adelante no puede el empresario no está viendo cómo satisface sus necesidades porque va a producir en masa cantidades grandes para qué para las masas para la gente y tiene que acertar en qué es lo que la gente quiere y no lo está haciendo solo está compitiendo con otros empresarios que quieren la plata del consumidor entonces todos esos empresarios están viendo quién sirve mejor a la sociedad porque sólo así se va a enriquecer porque la sociedad va a votar como ya dije otra vez en otra clase va a votar con su papeleta y estas son las papeletas la plata que representa lo que hizo el valor que él aportó al mercado y que el mercado le devolvió sus papeletas para que vaya a ser millonario aquel y empobrecer aquel otro porque aquel lo satisface mejor que aquel entonces es la gente la que decide esas cosas es la democracia más democrática que puede haber porque en la democracia política vamos a votar por alguien que no sabemos qué va a hacer porque es la verdad una vez cada cuatro años en cambio aquí uno está votando todo el día dividiendo su trabajo y su valor en minivotos y repartiéndolos entre quienes más le satisfacen toda la variedad de deseos y necesidades que uno quiere bueno el la teoría de demanda nos dice que la cantidad demandada de un bien cuyo precio relativo bajo va a aumentar ¿por qué? porque supongamos que uno tiene cien que sales cien y cien cien uno puede gastarse su cien que sales o dólares en comprar cinco pantalones o uno puede gastar su cien en comprar diez camisas o uno puede decir voy a voy a comprar solo nueve pantalones y y dos camisas me voy a situar aquí dos camisas aquí uno cinco y cuatro pantalones dos camisas y cuatro pantalones dos camisas y cuatro pantalones o me gasto todo en pantalones cinco pantalones o me gasto todo en camisas diez camisas pero puedo ir rebajando la cantidad de pantalones que voy a comprar a cambio de comprar más camisas o me puedo venir aquí pues sacrifico otro pantalón ahora solo tengo tres pantalones pero ahora ya tengo cuatro camisas o me puedo venir aquí o me puedo venir aquí o me puedo gastar toda mi plata en camisas entonces las opciones que tengo las puedo dibujar en esta curva ahora ¿dónde me voy a poner? como estoy escogiendo al margen como expliqué hace un rato me voy a venir y voy a decir bueno me voy a venir aquí aquí me voy a poner voy a tener seis camisas y dos pantalones ahí tengo mi closet equilibrado pero esta yo me situé aquí porque hay un precio relativo de la camisa a los pantalones que es de dos a uno por cada pantalón puedo adquirir dos camisas pero supongamos que el precio del pantalón baja entonces ahora con mis cien quetzales puedo comprar más pantalones pero las mismas camisas porque el precio de la camisa no varió entonces ahora estas son mis opciones ¿qué cambió? la inclinación de la curva ¿y qué es la inclinación de la curva? nos dice la inclinación de la curva bueno vamos a usar esta la inclinación de la curva quiere decir que es de dos a uno porque esto vale cinco y esto vale diez ahora si por ejemplo es de dos a dos mi decisión va a cambiar y si yo aquí consideraba que quería dos camisas por cada pantalón de repente ahora que los pantalones abarataron voy a querer dos camisas por dos pantalones porque estoy trabajando dentro del mismo presupuesto y como bajó el precio del pantalón puedo comprar ya no diez pantalones sino una cantidad mayor entonces como cambió el precio relativo entre la camisa y el pantalón y el precio del pantalón bajó en relación al precio de la camisa entonces la demanda del pantalón va a aumentar porque si antes para mí dos camisas valía un pantalón en esta parte donde estoy situado no aquí porque aquí tal vez la relación era distinta o aquí que la relación era distinta pero aquí en el margen donde yo estoy funcionando esto era equivalente dos camisas un pantalón ahora con los nuevos precios dos camisas es igual que dos pantalones y esto no es lo mismo que esto ahora por dos camisas obtengo dos pantalones el sacrificio ahora me rinde más beneficio cuando sacrifico dos camisas entonces ¿qué pasó con el cambio de precios relativos? que aumentó la cantidad demandada del bien cuyo precio relativo bajó ahora esta es la esta es la demostración deductiva de que la curva de demanda que vamos a ver más tarde tiene una inclinación negativa para llegar a la conclusión de que aquí se ponen los precios relativos y aquí la cantidad demandada en la curva de demanda para llegar a la conclusión de que si baja el precio de aquí para acá la demanda va a aumentar de aquí para acá no se necesita ir a la cara y averiguarse se necesita el ejercicio lógico que acabo de hacer aquí donde se ve que esto no es igual a esto y que más es mejor que menos y que la gente va a querer más y va a preferir más que menos y que por lo tanto aquello cuyo precio relativo bajó su demanda va a aumentar bueno ahora vamos a a ver que es la demanda la curva de demanda natural la curva de demanda del mercado no es más que la suma de la demanda de todos los individuos si por ejemplo Pedro dibujara que va a demandar que cantidad va a demandar aquí está la cantidad si los precios relativos cambian de aquí para acá para acá para acá si este es el precio voy a demandar poquito si el precio baja hasta aquí voy a demandar más y si el precio baja hasta aquí voy a subir para acá porque esos son mis gustos los que yo estoy dibujando en mi curva de demanda si a mí me dicen cuánto vas a demandar si los precios varían así pues eso y le preguntamos a otro y el otro dice ah bueno mi curva de demanda es así y le preguntamos a otro y la tuya como esta también es así y le preguntamos a otro y así sucesivamente y sumamos todo tenemos una curva aquí la suma horizontal de todas esas demandas porque a este precio las gentes van a demandar lo que está ahí este va a demandar esto 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 y el total es esto y sumamos cuánto va a demandar cada quien a este precio y la suma de eso es esto entonces esta es la suma de las demandas pero para no ocupar tanto pisarrón nos vamos para acá y decimos simplemente cambiamos aquí los números y decimos esta es la demanda del mercado porque si aquí teníamos 5 y aquí 10 y aquí 2 y aquí 4 ahorita ponemos aquí 12 que es la suma de eso o 20 por lo que fuera y el precio es el mismo que antes los precios son los mismos que teníamos aquí pero ahora la sumatoria de la demanda de todos los participantes es la demanda del mercado y se comporta igual que la demanda individual a medida que el precio relativo de algo baja la cantidad el precio relativo la cantidad demandada es mayor mientras más bajo es el precio ahora nosotros no sabemos cuáles son esos precios cuáles son esas cantidades porque lo que está describiendo esta teoría es cómo es el comportamiento de las personas que participan en el mercado donde los precios de hoy son historia mañana van a ser distintos pero sabemos que la gente se va a comportar así las miles de personas se van a comportar así y por ejemplo como ya dije el precio de mercado está dado lo tomamos o lo dejamos y supongamos que el precio de mercado es este ¿qué quiere decir eso? que va a haber esta cantidad demandada solo los que están dispuestos a pagar ese precio van a demandar si el precio fuera más alto digamos aquí habría menos cantidad de gente que está dispuesta a pagar la cantidad de gente disminuye de aquí para acá menos cantidad de gente estaría dispuesta a pagar eso y si sube para acá todavía menos y si sube más ya nadie compra eso entonces la curva de demanda nos dice cuánta demanda va a haber según el precio que esté ofrecido en el mercado y eso es la curva de demanda ahora nosotros sabemos que esta cantidad de demandantes estarían dispuestos a pagar este precio porque por eso está la demanda ahí no sabemos cuánto es pero sabemos que hay un punto que hay mucha gente que compra cosas que estaría dispuesta a pagar más y que a medida que baja el precio va a haber más gente que está dispuesta a comprar eso entonces esta gente que está dispuesta a pagar más hasta ahí solo tiene que pagar esto esta es ganancia esto es lo que le llamamos la ganancia al comprador toda la gente que está comprando el valor que le da eso es este pero el precio que paga es este porque no puede haber discriminación de precios uno no sabe cuánta plata tiene el que está comprando ahí no se puede ejercer aquello según el sapo la pedrada uno tiene que tener un precio porque no sabe quién lo que quiere es atraer la mayor cantidad de gente posible que pueda comprar al precio que me conviene vender si no van a haber una cantidad de pleitos pero esto es lo que gana este los que pagan este precio pero que le atribuyen este valor que estarían dispuestos a pagar también y hay otro grupo de gente de aquí para acá que estarían dispuestos a pagar digamos este precio no el precio de mercado que es este y que lo pongo así bien anchito porque no hay un precio de mercado siempre está por ahí estarían dispuestos a pagar esto ellos en la compra están ganando esto están ganando menos que estos porque estos le daban más valor a la cosa pero están ganando hasta que aquí si el precio bajara ahí otra cantidad de gente compraría pero como el precio está dado aquí esta gente ya no compra no le da un valor mayor que el precio que está en el mercado entonces perdería esto si compra entonces esta es la cantidad que se va a comprar a este precio si sumamos la ganancia de todos los que compraron sabemos que esta es la ganancia de todos los que compraron esa es la ganancia del comprador de los compradores uno no piensa que cuando está comprando algo está ganando pero si uno se acuerda de que lo con lo que está comprando es lo que gastó en hacer lo que vendió es el verdadero precio que está pagando y como lo que gastó en hacer lo que vendió es menos de lo que está pagando por lo que está comprando ahí está ganando ahí está la ganancia entonces esta es la ganancia del comprador los compradores que están por aquí entre que si compran que no compran son los compradores marginales están al margen si el que está vendiendo quiere aumentar su venta tiene que bajar el precio para incluir a los que solo pagarían un precio que está abajo ahora voy a hablar de la oferta digamos nuevamente ponemos el precio aquí y aquí en la cantidad mientras mayor es el precio de algo en el mercado el cual tomamos como un dato objetivo porque nuestra influencia en el precio es mínima mientras mayor es el precio más va a traer recursos de otras cosas cuyo precio relativo no cambió porque se vuelve más rentable reasignar el uso de algunos recursos para algo cuyo precio subió en este mercado se vuelve más rentable para los dueños de recursos distraerlos hacia aquello cuyo precio relativo todo lo demás subió que dejarlos donde estaban entonces en forma simple podemos decir que a medida que sube el precio va a traer sube más cantidad en el mercado a un precio bajo se va a ofrecer muy poco a un precio más alto se va a ofrecer otro poco a un precio más alto la gente va a ofrecer más y va a dejar de ofrecer otras cosas cuya rentabilidad ya no compara con ofrecer lo que se está ofreciendo entonces podemos decir que hay una curva de oferta que tiene una inclinación en esa forma y esa curva no sabemos dónde está pero sí sabemos que así se comporta la gente y lo que estamos estudiando es el comportamiento económico de la gente no importa cuál es su profesión toda la gente vive en la economía entonces es importante saber que si bien a esto no se pueden poner números lo que sí nos dice es cómo actúa la gente cómo va a escoger qué hace porque supongamos que ya hubieran descubierto unas medicinas que evitan todas las enfermedades pues entonces el que más ganas tenga de ser doctor está fregado porque si se vuelve doctor no te necesita entonces la gente necesariamente como su meta no es ser doctor su meta es ser feliz y la felicidad de su familia entonces quiere tener los medios para educar a sus hijos para darles una buena casa buena ropa etc buena educación esa es la meta el ser médico o ser contador o ser ingeniero es el medio para adquirir otra vez los medios para lograr su satisfacción entonces los precios del mercado son importantes a la hora de tomar las decisiones de qué es lo que uno va a ofrecer en el mercado para tener poder de compra y adquirir las cosas que quiere y cómo es que funciona todo eso cómo es que se coordina pues a través del sistema de precios cómo es que la gente valoriza las cosas como lo conté hace un ratito y ahora tenemos ya una comprensión más clara de cómo es la curva de oferta por ejemplo supongamos que en un momento dado hay esta cantidad de gente que está ofreciendo sus servicios de albañil porque ese es el precio del mercado y qué está haciendo la demás gente pues unos son barberos otros son carpinteros otros son médicos otros son lo que sea pero en eso hay un terremoto y se necesitan más carpinteros o más albañiles entonces cómo hace la sociedad para que mayor número de gente abandone lo que está haciendo y se vuelva albañil durante el periodo de reconstrucción pues sube el precio del albañil para acá entonces aumenta la cantidad de albañiles de aquí para acá y quiénes son los que se volvieron albañiles pues el que estaba en que si se hacía albañilo se volvía barbero y el que estaba allá sembrando milpa pero que también puede ser albañilería o que estaba pero que estaba entre una cosa y la otra primero los marginales los que no están decididos que yo tengo que hacer albañil aunque me muera de hambre esos no son marginales esos aunque el salario baje a cero quiero hacer albañil esos no eso ahí se queda los que cambian los que cambian de oficio son los que todos somos versátiles todo el mundo es versátil todo el mundo puede hacer distintas cosas son los que están a este precio ya aumenta de aquí para acá la oferta de albañiles a este precio ya aumenta de aquí para acá a este precio ya sube queremos un albañil más tenemos que subir el precio para acá para que se para que aumente la cantidad delbañil es para acá ahora bien aquí está la ganancia del vendedor y esto es muy importante y lo voy a dibujar otra vez para construir la curva con lo que estoy diciendo supongamos que esta es la curva de oferta o supongamos que este es el precio y que está esta cantidad de albañiles este este precio o este salario tiene que cubrir el costo de oportunidad del último albañil porque si no lo cubre este último albañil se queda donde estaba y ya no se ya no se ofrece el albañil aquí si sube el precio para acá estamos cubriendo el costo de oportunidad del siguiente albañil quiere decir que ese que ese albañil adicional se viene se viene a ofrecer en el mercado de albañiles si el precio sube para acá porque ahí está cubriendo lo que le pagan en otro lado más un poquito más porque si no le pagan más de lo que estaba ganando en otro lado ahí se queda entonces esa diferencia tiene que ser lo suficientemente atractiva para que cambie de oficio ahora que le cuesta a él cambiar de oficio que es lo que está perdiendo por cambiar de oficio está perdiendo lo que deja de ganar en el otro lado eso es todo lo que está perdiendo eso es su costo de oportunidad entonces la curva de oferta está cubriendo el costo de oportunidad de los recursos empleados sean recursos humanos o sean recursos materiales o sean lo que sea esta es una curva de costo de oportunidad y a medida que vamos para allá en la curva estamos incluyendo gente que tiene mayor costo de oportunidad que para convertirse en albañil deja algo de más valor que lo que dejaría este que era el primero que se apuntó desde el momento en que el precio era aquí entonces la curva de oferta está cubriendo el costo de oportunidad y podríamos decir que si el precio es aquí puesto que esto es el costo de todos los oferentes la ganancia de los oferentes es este triángulo los que están aquí que estaban dispuestos a trabajar por muy poquito como se les paga lo mismo a todos porque los precios siempre tienen la tendencia a ser iguales en todas partes esa es la tendencia no siempre se logra como el mercado no es perfecto como no hay punto de equilibrio como no hay información perfecta de lo más que podemos hablar es de tendencias y la tendencia es siempre a que los precios sean lo mismo como lo podríamos ver si una señora está vendiendo allá aguacates a un quetzal y una allá que está pidiendo dos quetzales eso puede suceder mientras la gente no se informe de que aquella vende a uno en cuanto la gente se informa de que ahí venden a uno la otra ya no vende nada entonces tiene que empezar a bajar su precio pero no la va a bajar más abajo del uno porque si no entonces queda también lo tiene que bajar porque si no es ella la que no vende entonces no es que se pongan de acuerdo es que no es posible vender a diferente precio entonces solo hay un precio para los albañiles y como este estaba dispuesto este es su costo de oportunidad ahora este está ganando esto esto está ganando esto y el marginal está ganando eso y habrá unas personas que estos que dicen no yo me dedico albañil solo si el precio sube para acá si ¿por qué? porque mi costo es este mi costo es aquí o aquí aquí voy a ganar esto si el precio sube pero es decir este triángulo es la ganancia de todos los albañiles reparan las paredes las casas y todo lo demás que botó el terremoto y entonces empieza a bajar el precio y la gente empieza a regresar a otras cosas porque ya la remuneración de ser albañil bajó ahora ¿qué de bueno tiene ese sistema? que no se jala de albañil a un médico que está ganando un montón o a un ingeniero que está ganando un montón se jala al oficio de albañil a los trabajadores marginales de ese momento el sistema de precios está escogiendo aquellos cuya suma de costo de oportunidad es menor para la sociedad porque el costo hay que pagar podemos sumar el costo de oportunidad de todos pero a través del sistema de precios el mercado se jala a esta ocupación aquellos cuya suma de costo de oportunidad es menor para la sociedad eso no se podría hacer de otra manera porque si uno va a escoger quiénes son los que se van a dedicar a reconstruir la ciudad después del terremoto podría decir todos los que miden más de 5 pies o todos los que son solteros o todos los que son católicos o todos los que tienen que usar un sistema de racionamiento porque solo se necesitan tantos entonces ¿cómo los escoge uno? es un problema pero el mercado los escoge de acuerdo a sus habilidades de acuerdo a su costo de oportunidad y acuerdo de acuerdo a cuál es el costo más bajo para toda la sociedad del desvío del trabajo de donde está a albañiles eso no se puede hacer sin un sistema de precios ahí viene hecha otra vez el cálculo económico ahora bien aquí está la curva de oferta y aquí está la curva de demanda y como no son horizontales como no son paralelas en algún punto se cruzan allá a lo lejos en este caso como yo les dibujé se ajustan se cruzan aquí y a nosotros lo que nos interesa en el estudio de la economía es ¿qué pasa aquí? donde se cruza la curva de oferta y la demanda entonces simplemente podemos borrar todo lo que teníamos y nos dedicamos el resto de la hora a dedicar ¿qué pasa ahí? pero le vamos a hacer zoom y lo vamos a ver ya en grandote para poderlo ver bien ya hicimos el zoom ahora vamos a ver ¿qué pasa? este es el precio de mercado porque aquí coincide la cantidad de gente que está demandando con la cantidad de gente que está ofreciendo esta curva nos dice cuánto quiere demandar la gente a este precio qué cantidad y a estos precios cuánto la gente está dispuesta a ofrecer hay gente que pagaría este precio pero si el precio aquí también hay gente que no pagaría más que esto así que no compra y hay gente que a este precio ofrecería un montón pero que si el precio baja aquí ya solo se ofrece tanto entonces la curva de oferta y la demanda nos da una radiografía de cómo opera el mundo donde vivimos y con esa radiografía podemos ver cuáles son los efectos de las distorsiones que alguien que tenga el poder de hacerlo haga en el mercado en una curva de oferta y la demanda ya sabemos esta es la ganancia del comprador esta es la ganancia del vendedor y las curvas nos dicen cómo cambia la cantidad demandada según varían los precios pero también puede haber un cambio en la demanda porque o en la oferta la demanda la oferta es una tabla que nos dice a este precio se demanda tanto a este precio esto a este precio así y si dibujamos eso llegamos a estas curvas pero también podemos decir bueno ahorita ya cambió la cosa ahorita ahorita los precios cambiaron ahorita los precios son estos son distintos a los que había puesto antes por si no se habían fijado entonces ¿qué pasó? ahorita esta curva ya no está aquí ahorita está aquí se fue para allá no se fue para arriba se fue para allá porque ahora al mismo precio se demanda más esa es una nueva curva de demanda es un nuevo ¿cómo se dice en español? una nueva tarifa una nueva tabla de precios a cantidad esta es esta esta tabla y no la que dibujé antes que se parecía pero era distinto ahora tenemos otra igualmente la oferta puede cambiar para acá en cuyo caso el precio no cambia o puede cambiar para acá o puede cambiar para acá las curvas se pueden mover por alguna razón ahora cuando la curva se mueve esto es distinto a cuando se mueve la cantidad que se puede mover de aquí para acá o de aquí para acá en la misma curva esto nos ayuda mucho a imaginarnos como es el mundo este doctor una pregunta actualmente se está construyendo un canal en oriente que está consumiendo bastantes recursos por ejemplo ahorita hay escasez de hierro y uno tiene que apartar el hierro casi que con bastante anticipación para poder obtenerlo en este momento podrían surgir compañías que produjeran hierro pero cuando se termine ese canal que probablemente va a ser X cantidad que pasaría con este grupo de empresas que sacaran a ofertar su hierro cuando ya el canal sea completado quiebran porque mire lo que pasa cuando un precio sube es que se jala el hierro de otros usos para el uso que están haciendo eso quiere decir que en el consenso total de la sociedad del mundo incluyendo los chinos y los de aquí aquel uso tiene mayor prioridad que lo que se estaría haciendo con el hierro cuando sube el precio del hierro aquí lo que se deja de hacer no se deja de construir se deja de utilizar en los usos marginales si con el hierro que se desplaza no le alcanza a los chinos tienen que subir el precio más para los desplazar a los usos marginales siguientes y a medida que va subiendo el precio van cambiando cuáles son los marginales y los va desplazando ahora si alguien cree investiga y especula en que la demanda de hierro que tienen ahorita los chinos le compensa construir una planta para hacer hierro que le toma un año y que después a ese precio lo que va a vender en lo que ellos dejan de demandar va a recuperar el costo de la planta y tener una ganancia entonces si se va a hacer otra otra planta pero eso cuando las inversiones son tan grandes y toman tanto tiempo hacerlas probablemente lo que la sociedad entera dispone a hacer es dejar de hacer aquellas cosas donde el uso del hierro es marginal por ejemplo si hoy día se usan contrapesos en los elevadores de hierro pues ante el aumento de precio ese uso quedaría descartado ponen otra cosa que pese y de eso hay un montón de cosas entonces el hierro lo desplazan de ese uso pero no lo desplazan de hacer los rieles que guían el elevador porque para los rieles pueden pagar el triple del valor del hierro pero como solo puede haber un precio para el hierro entonces los usos de mayor valor son estos que están comprando que están comprando a este precio pero que estarían dispuestos a pagar este precio estos son los que hacen rieles pero si el precio sube de aquí para acá estos que compran para hacer los rieles lo siguen comprando pero estos ya no lo compran entonces son esta cantidad de recursos que en una curva de oferta y la demanda digamos los chinos suben el precio del hierro para acá eso desplaza a estos usuarios que están aquí en este en este rectángulo como se llama los desplaza los desplaza al margen no los desplaza en promedio no es que la gente ahora use 10% 20% menos de hierro porque los que están haciendo los rieles van a seguir haciendo los 100% de hierro pero los que están haciendo contrapesos van a hacer 0% de hierro porque ahí se mete otra cosa que pesa entonces como todos los usos tienen distinto valor unos usos son marginales y otros no son marginales el alza de precios descarta aquellos usos marginales no es una gran tragedia por eso es que el mercado es lógico si no si bajara todo en 10% tendrían que bajar los que hacen los rieles también en 10% que sería lo que sucede si alguien está dando la orden disminuyan el uso del hierro en 10% entonces ¿dónde? ¿en aquello? ¿en los rieles o en los contrapes? en todo esa es la manera en que alguien que se está guiando por promedios tomaría sus disposiciones el mercado no todas las decisiones del mercado son marginales son los compradores y vendedores marginales los usos marginales como se asignan los recursos debido a que hay precios y se puede y se puede calcular como la señora que disminuyó el uso del pastel en Viena que no dejó de hacer pasteles solo los hizo más chiquitos puede haber una distorsión antieconómica porque la decisión de hacer esa presa no es una decisión de mercado es una decisión autoritaria por el gobierno chino si se dejara al mercado probablemente no se hace esa presa porque está arruinando más tierra de lo que vale el beneficio de la presa pero como tienen la presa aquí hagan presa el funcionario o el gobierno que está dirigiendo la economía no puede saber el costo de oportunidad de la gente y en el sistema de precios lo que es la curva de oferta es una curva de costo de oportunidad de la gente ¿cómo escogería un funcionario a los que están ofreciendo esta cantidad o a los que están ofreciendo esta cantidad si estos tienen distinto costo de oportunidad que aquellos y el mercado está escogiendo a manera de que el costo de oportunidad de la sociedad entera sea el menor eso no lo puede saber un director de la economía porque las estadísticas no pueden darle ese dato porque ni siquiera existe ese dato yo sé cuál es mi costo de oportunidad pero no sé cuál es el suyo y además no estamos hablando de costo de oportunidad del pasado porque las decisiones de la gente se toman con base en expectativas yo voy a tomar mis decisiones del futuro con base de mi expectativa de cuál va a ser mi costo de oportunidad futuro no cuál fue y ese dato no existe no se le puede meter en una computadora por todo eso del problema del cálculo económico es que el socialismo fracasó en el mundo bueno siempre fue un fracaso pero seguía existiendo por tantos años a punta de rifle de cañones de bomba atómica de amenaza de bomba atómica solamente por la coerción brutal de un gobierno puede existir el socialismo como la de Castro y la de Lenin la de Stalin porque la gente no quiere que le estén diciendo qué hacer la gente prefiere tomar sus propias decisiones y toda la gente sabe cuál es su costo de oportunidad cuál es su presupuesto cuál es su orden de jerarquía de satisfacciones que quiere y la gente hace su su escala de valores para escoger camisas o pantalones los hace a base de números ordinales no cardinales dice yo prefiero una camisa o un pantalón o yo prefiero un pantalón que una camisa en un momento distinto y es en orden de preferencia es en números ordinales primero segundo tercero cuarto no uno dos tres y cuatro y dos por segundo no da igual a cuarto usted no puede hacer cálculos matemáticos con números ordinales y todas las decisiones de la gente es con números ordinales o somos con números ordinales una consulta una de las premisas del socialismo es fijar el valor de los bienes basado en el trabajo que le fue asignado al producir ese bien y a partir de ello fijar los precios a los que se va a vender en países protegidos como los nuestros pasa exactamente lo mismo los empresarios fijan el precio basado en los costos que incurrieron y los consumidores no tienen más que comprar esos productos porque no tienen a dónde más acudir ¿cómo afecta a un país que se ve en este tipo de situaciones? lo empobrece porque por algo somos pobres y somos pobres porque no se deja que funcione el mercado entonces si yo soy un empresario y para que sea rentable mi inversión le digo al gobierno por favor quíteme la competencia de lo que están importando pues yo hago fortuna pero ¿cuánto pierde el país? el país pierde la diferencia de lo que le costaría comprarlo al mejor proveedor del mundo restado de lo que me tiene que pagar a mí la pérdida social es la diferencia multiplicada por el volumen ahora eso ocurre en todos los países pobres eso no quiere decir que es bueno pues porque el mundo entero se ha equivocado en gros de una manera tremenda en muchas cosas pero lo hacen todos porque ahí estamos hablando de un problema muy poco comprendido que es el comercio y cuando les digo que es poco comprendido me refiero al secretario de comercio del Japón de Alemania Estados Unidos de Inglaterra Canadá y nuestro es un tema desconocido ustedes ven CNN ahí hay un señor Lou Dobbs un hombre brillante totalmente ignorante de lo que es el comercio yo una vez lo discutí con él se puso bravo a él no se le puede contra decir salvo que no sea un señorón como los que sacan su programa eso le pueden contra decir pero como yo no soy un señorón sino un señorito como yo soy chiquito pues no me tiene miedo pero él está ahí haciendo propaganda de que hay que proteger a la industria norteamericana de la competencia de la mano de obra barata en el resto del mundo pues eso es una tontera eso es una total tontera pero ahí tienen ustedes el ejemplo de un hombre que es talentoso inteligente hábil e ignorante en cuestiones de comercio y por eso es que se hace por ignorancia porque el que tiene una actividad protegida cree que está haciendo bien y la defiende y dice mira toda la gente que estoy empleando pero no está tomando en cuenta el costo de oportunidad que es donde estaría empleada esa gente si la sociedad no estuviera teniendo esas pérdidas porque todas esas pérdidas sociales constituyen demanda de otras cosas que también necesitan trabajadores bueno efectivamente bajo el socialismo que creen en la teoría objetiva del valor la cual descartaron hace 100 años los mismos comunistas pero los comunistas populares no se han enterado de que el mismo Marx dijo no cuando yo estoy diciendo que el valor depende del trabajo que se le imputa al producto me refiero al trabajo socialmente útil eso lo dijo Marx y al decir socialmente útil ya le metió el juicio subjetivo destruyó su propia teoría porque quien determina la utilidad entonces pero los socialistas populares de todo el mundo esta frase no le hacen caso porque no no los ayuda para sus finalidades entonces simplemente se olvidan de eso es una tontera porque si la riqueza si el valor dependiera del trabajo pues tendríamos que tirar todas las máquinas y para que vamos a usar camiones que solo le va a disminuir el valor a las cosas porque si nos lo llevamos en la espalda hay más trabajo y más vale el servicio que prestamos ¿verdad? ¿para que vamos a usar escobas y podemos barrer con cepillo de dientes? es una teoría tan tonta que es increíble como se le tomó en serio en el mundo no se puede hacer un cálculo económico si se desconocen los costos ustedes ya leyeron el ensayo de Hayek que se llama el uso del conocimiento en sociedad pues si quieren comprender el mundo además de oír mis cápsulas lean ese trabajo de Hayek el uso del conocimiento en sociedad porque la gente no se había dado cuenta del problema del conocimiento y daba por supuesto que la gente tenía más conocimiento del que es posible tener y no solo del que es posible tener sino del que es posible comunicar y ese libro es el sabio de Hayek que es le ha abierto los ojos a mucha gente para comprender que el mundo es complicado que no es necesario entenderlo para vivir en él porque no es necesario saber teoría monetaria para ser buen banquero el banquero está en el negocio del crédito y no en el negocio de dinero ese es el banco central el niño usa dinero para comprar helado como les dije y todos usamos dinero y no sabemos teoría monetaria igualmente todos ejercemos oferta y demanda y no sabemos teoría de precios afortunadamente no hay que entenderlo porque si antes de que ocurriera el intercambio tenemos que estudiar teoría de precios todavía viviríamos en cuevas porque la teoría de precios tiene 150 años 30 años y que pasó antes había todo eso todo eso existía lo que es nuevo es la explicación no el fenómeno lo que es nuevo es la explicación que se descubrió la teoría de utilidad marginal que se descubrió la ley de Sey que se descubrió estos fenómenos que ahora explica la ciencia económica ahora nos podemos enterar cómo funciona el mundo donde vivimos todos pero eso no quiere decir que no funcionaba antes el dinero existe miles de años y todavía no mucho entiende por eso yo le digo a mis alumnos no es cierto que en el octavo día Dios hizo la banca central no es cierto no se hagan engañar el dinero existe miles de años antes de que exista banca central pero ahora podemos entenderlo mediante este tipo de estudio para comprender la teoría de precios sus funciones lo importante que es que se deje libre para no destantear a toda la gente y dejar que los precios libres sean los que dirigen el uso de los recursos porque la gente invierte donde es rentable utilizar los recursos pero los empresarios pero están viendo cuál es el precio aquí si el gobierno cambia este precio artificialmente lo que está es desviando los recursos antieconómicamente porque si los recursos realmente convendría usarlos donde el gobierno quiere ahí se estarían usando y si se están usando donde se están usando y a través de la interferencia del gobierno se le desvía a otro lado el gobierno el país está perdiendo la diferencia en el beneficio que tendría de usarlos donde los está usando menos el lugar donde ahora los está usando que no es tan económico por definición que lo primero porque si no ese sería el primero una pregunta doctor en la curva de elasticidad ¿qué pasa si hay un monopolio? digamos un monopolio de maestros por dar un ejemplo ¿qué pasa? ¿hay curva de elasticidad? ¿no hay curva de elasticidad? ¿qué pasaría con la curva? mire yo sostengo que no hay monopolios porque hay otros sistemas ordenadores con los que usted puede trabajar ahora que que ese sea el mejor no según Bill Gates según todos los que compramos sistemas por eso es que es tan rico pero yo le aseguro yo hago muchos negocios con Bill Gates cada vez que compro un programa estoy haciendo un negocio con Bill Gates y yo gano más que Bill Gates en cada negocio que hago con él porque para mí el programa vale mucho más de lo que tengo que pagar yo estoy teniendo ahí mi ganancia de comprador si compro un programa de 200 dólares él tal vez está ganando 2 dólares yo estoy ganando por lo menos 1000 se queda chiquito comparado con lo que yo gano la cosa es que él hace más negocios que yo pero pero él no tiene monopolio porque la competencia no es entre productos iguales cuál es la competencia de las candelas el foco no las otras candelas cuál es la competencia del asfalto al concreto todos los sustitutos con que se puede lograr la satisfacción compiten con lo que estemos analizando inclusive las satisfacciones compitan unas con otras porque si por ejemplo yo me quiero ir a Europa viene el vendedor de carros y me dice no hombre no gastes la plata en irte a Europa ahí va a estar Europa el año entrante pero ahorita este carro está de ganga mejor compras el auto y te vas a Europa el año entrante bueno ahí estoy compitiendo una satisfacción con otra no solo un bien con otro y por ejemplo usted puede comprar una cosa de hierro de plástico de aluminio de madera todas las cosas están compitiendo entre sí lo único que es un monopolio es cuando el gobierno no el mercado cuando el gobierno le elimina otras oportunidades de obtener un producto competitivo pero aún ahí le va a costar mucho al gobierno porque si le da monopolio a un producto hay sustitutos hay sustitutos que que compiten con el que se presenta yo por ejemplo uso equal estoy compitiendo con con las melazas etcétera así es que solo el gobierno puede distorsionar las opciones de la gente por por tener un criterio obtuso y decir la gente quiere aquello pero no le conviene eso a la gente yo soy el que sé que le conviene a la gente yo gobierno sé más que la gente entonces les voy a cerrar esa avenida para que se tengan que ir por esta avenida por supuesto ese es el máximo de ignorancia porque la máxima ignorancia es saber que no se sabe que no se sabe más que la gente pero es el máximo de la gente así es esa ¿est Click the